¡Aplausos! Bueno, el taller es una gran oportunidad y es una puerta enorme para el mundo de la industria musical. Me ha cambiado en saber que la intuición y el talento guían un montón, pero también hay cosas estructurales y también cosas técnicas que las saquen de la superda. Yo siempre me creí tan invencible con tus promesas. Uno va a clase también para aprender a componer bien y a transmitir bien y entender que esto no es un hobby, es una vocación vital. Ya no voy más de lo que tú. Más, todo el mundo siempre quiere más. Yo fui un beneficiario de una de las bohemias. Le abrí a los maestros Arazo Palencia y yo única abrí a Natán Galante. Y fue increíble conocer a personas y a compositores que han colocado éxitos en la radio, en la tele, en todos lados. Aprendí nuevas formas y recursos, herramientas para poder componer, componer con más personas, porque siempre lo hacía como en solitario. Y no estaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Nos abrió el mundo de cómo gestionarse económicamente siendo artista. Nos abrió el mundo de cómo gestionarse económicamente siendo artista. Cómo olvidarme de tío. Y sobre todo por la información para generar obras impactantes con una estructura sólida. ¡Gracias! Y aunque quiera, chiquitita, y el perfume que dejaste en ella madrugada, y aunque quiera, en este picado de nuevo. El dicho de vine buscando cobre y encontré oro, literal eso. Lo que ustedes no quieren, lo que nosotros les dimos, no se puede, no tiene reverso, no se puede guardar. Ya somos uno, para siempre. ¡Desarruperla! Una vez entrando, no quiere decir que después de eso vas a tener muchos éxitos o tal, quiere decir que vas a absorber todo eso que tú necesitas. Salgo del taller, me graduo y salgo con esa maleta que iba llena de sueños, con otros que ya están materializados. Quiero dar las gracias a, primero a mi amado presidente Martín Urieta, por estar aquí, por su fe, por apoyar este proyecto, por apoyarlo siempre. El enemigo soy yo, cuando repito y decreto, no se puede vivir de ser cancillos. El enemigo soy yo, cuando necesito la fe de otros, para echar a andar la unidad. El enemigo soy yo, cuando creo que ya llegué, que ya no tengo nada que aprender. Y arriba a Monterrey, a la vez. ¡Gracias, Ake! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.